Hola, ¿cómo están?, ¿cómo les va?, bueno, siguiendo con esto de ver algunas revistas que han desaparecido, que tuvieron unas grandes tiradas en otras épocas, revistas que vi cuando era muy chico, y estaba con las nacionales, obviamente hay una que tengo que mencionar que no era nacional, pero venía en español y vino de casualidad, salieron todos los números, no sé cómo llegaron acá, a un precio más o menos razonable, yo las compré todas, no las tengo ahora, pero, se podían descargar, y acá quiero mostrarles el primer número que tenía, ya tenía todos los números, excepto el número uno que estaba agotado, nunca lo conseguí, sí lo vi, gracias a internet, pero como yo, el primero que conocí es este, es el número dos, es el que les voy a mostrar hoy, y creo que tiene un atisbo de lo que era, para hacer cuenta cómo le puede fascinar a alguien de, lo tanto ya, 13, 13 por ahí, o miento, 15 años por ahí, cuando vi una primera de estas, la edición de Top 10, la española, de Metal Burlan, la de los humanoides asociados, una revista francesa que, en su época, cambió bastante la historia, y era publicada en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Italia, en Inglaterra, en España llegó un poquito después, unos años después, igual había representantes como la Totem, que publicaba cosas de los humanoides, y San 84 también, pero más que nada Totem, creo que evolución también, lo que pasa es, Totem era como una mesa, ya vamos a ver algunas Totem, tenía cosas de la Scorpio de acá, o sea, cosas que se publicaban acá, también en Tiplis, Tiplis, y cosas de esta, vamos a ver, esta portada, y que vemos, Deliente, Moebio, Fabuloso, Jouten, toda la Borda de los Bárbaros Humanales, y Grandioso Gal, tanto esto, Moebio, Segal, Jouten, creo que no, ellos salían en la revista, esta Totem, junto con Pratt, con Vidocrepax, bueno, ahí está, un dibujo, bueno, acá acaba de decir, bueno, empezaba con la contraportada, era ya una publicidad de libros que ya sacaban, al toque, con la primera revista, sacaban El Avispero, Daniel Zeppi, Heidman de Vos, y esta Shelter de Chantal Montelier, que era una, una actora integral, con cierta denuncia, eh, contra el, el, el machismo, no, que tenemos aquí, Editorial Nueva Frontera, ah, Nueva Frontera, la misma que, que sacaba Totem, no sé que era Totem, me equivocé ahí, el año 1981, acá llegó un rato después, estamos hablando que acá creo que llegó, cuatro años, cinco años después, precio, la compré como en el 86, por, por ahí 85, ojalá lo hubiese comprado en esta deuda, me enteré, raro, eh, bueno, una editorial, como se solía hacer, hablando de todo, de los, de los, de los participantes de la, de la, de la historieta, y acá tenemos el listado, el sumario, a Metal Batiente, que era esto, Javier Coma, eh, te describía, un poco la escena comiquera, pero también hablaba de todo, eh, era como una cosa de la cultura pop, hablaba de todo, te podía hablar de música, de, de rock, de dibujantes, de adiciones, de todo, bueno, ahí tenemos a Moebio, con Harzak, o sea, eh, Harzak, que tenía distintos nombres, Metal News, eh, Druliet, ya vamos a ver cómo había dibujado Druliet, la salsa por Diego Manrique, que creo que ese, no sé si era de Metal Blanc, pero lo que pasa es que era, eh, añadido por, eh, esta edición española, Moebio Jodroqui, es la noche del anillo rojo, ya vamos a ver eso, Gal y Dionet, eh, Dionet, uno de los, eh, fundadores de, de los humanoides de Metal Blanc, que un día también voy a contarles por qué, qué es esto de los humanoides, qué es Metal Blanc, por qué es diferente, había como una especie de, una especie, no, toda una tradición de cómo debía ser las revistas, representadas por la revista francesa Pilot, que dirigía, eh, Gossini, René Gossini, el que hacía Asterix con Euderso, y esta gente quería escapar de eso, o sea, por qué, porque era muy tradicionalista, era remarcadamente moralista, eh, muy, este, muy estructurado, y no, no salía de cosas, o sea, estos, estos dibujantes querían hablar de otros temas, y, bueno, la editorial estaba enfrascada en no permitir, eh, que se trataran temas como el sexo, la violencia, la política, la discriminación, que haría ser un divertimento, que no tocara esos temas, eh, no tenía que ver con la parte gráfica, como pasó, muchos años después, con Image, cuando se forma Image, que, que se separan el, Jim Lee, bueno, Jim Lee fue el peso pesado que, que, que reclutaron, Tom McFarlane, Rob Liefel, o sea, Max Silvestre, que se salen de las historias grandes Marvel, y, y de sí, o sea, las historias de superhéroes, para crear ellos, otra manera de contar historias de superhéroes, no me quiero desviar, así que me sigo, en Metálogan, otro día hablaré sobre eso, y, antes, de seguir eso, revuelvo a recomendar los canales de, El Puma, Verserky La Vida, y, de Martín Jiménez, NN Comics, sigo, bueno, que dice, Galidiana, Cepi Martínez, Romain, la pin-up del espacio, Marguerite, Marguerite, espectacular, El Far, Santos, historieta mudo, eh, Clerc, este me gustaba, Serge Leclerc, me encantaba, Pertussi Maxime, la Alemania, Nicolette, Máquina Soltera, Trambert y Hanno, La Maldición de los Rockers, esos dos me encantaban, Hanno, Jose Renard, Trío de Haces, bueno, y a dónde vas Marcelona, por Joaquín Romano, Ramio, eso, obviamente, no era de la revista Metal Ulan, esto es agregado de esta edición española. Vamos a seguir, era, ahí está, Metal Batiente. Ah, están hablando de la película de Heavy Metal, que era basada, eh, tenía estos capítulos, Dane, de Richard Colby, Capitán Stern, de Bernie Braxton, Soft Landing, de Dan Urbano, y Thomas Wargatting, So Beautiful, So Dangerous, de Angus McKee, y otros cuentos donde pasaron, Juan Jiménez, Mike Pluck, y Len Bloom, y también colaboraron Howard Schalken, y Neil Adams. Eh, esta, bueno, ya vamos a hablar de esa película, creo que se merece todo un video, acá lo vamos a pasar. Ilustra, unas viñetas de Moebius. Ah, este Hardsack, la verdad que no me gustó este Hardsack, esta versión es un tipo delirante, de, de, del personaje de Moebius. Que sale solar, o no sé cualquiera. También la vi versión color. Cualquiera. Eh, aquí está, hermanos robots. Miren lo que es Philippe de Juliette. Interesante. Un fondo panorámico. Otra forma de ser historieta. Pero dibujaba espectacular, tenía su estilo. Va contando toda una historia de ciencia ficción. Con splash paint, que no son splash paint, porque son viñetas. Pero viñetas que van, que no están enmarcadas. Lo único que tiene el texto ahí separado. Por alguna forma. Y vemos bien los personajes. Buenas texturas. Acá sí, ya empezamos con viñetas. Una historia de, de lucha y guerra que terminó ahí, con la muerte del, del dictador. Que cambia por otro. Una propaganda más. De Sean Pierdoné. Y Enki Villal. Enki Villal es ese. Es un G. Ya también vamos a agarrar alguna. Exterminador 17. Enki Villal. Y acá. También. El Metal News. Hablando de Richard Corbin. Una edición de Totten. De Slot Bar. Por Ricardo Barreiro. Y dibujo de Solano López. Desversión Cerebral. Rip Kirby. De Ale Raymond. Eso es. Un clásico. Qué más hay. Concert for People. Campuchea. Hablamos de Rock. Por McCartney. The Who. Queen. Eric Costello. Clash. Bueno. Campuchea. No sé lo que es eso. No sé qué. Alaska y los predominantes. Esos. Esos. Son. Seguro. Son. De España. Y Spavox. Mezclaban mucho. Las noticias de España. Con cosas de. La Metabolán. También había. Profile de películas. Este. Reseña de películas. Perdón. Humphrey Bogart. General Rebellion. General Rebellion. General Rebellion. Cosas viejas. Peter Lorre. Bueno. Era como un. Un variado de todo. Hasta crítica de libros. Esos. Me gustaba mucho. Esos. Esos. Como el libro de oro. Pastor Sue. Ya lo vamos a ver. Una vez también. Y qué. Salsa. Un. Toda una nota sobresalda. De este loco. Diego Manrique. Sabés que. Me interesa. Y nada. Bueno. Llevo a quedar. Lo que si me gusta. Jodorowsky. Un. Genio. Con otro. Genio. Juntar a Jodorowsky. Como ellos. Es. Hiper espectacular. Ahí vemos. Le están dando una viada. A John D. Full. Una especie. Soldados. Que son. No son. Policías. La gente mira. está bueno como usa el tema de contar con la situación de los personajes que no son principales o sea, este espectáculo es frecuente en Suicide Avenue hoy, no hay privilegios en el nivel para ver Corazán un pibe grita desde allá, venga duro con él el loco dice, socorro habla, habla le están dando ahí me encanta el detalle del calzado espectacular y la textura el que recibe los golpes se llama John D. Full y tiene licencia de detective privado de clase 4 lo levantan no, eso no la identidad de sus agresores se desconoce al ir enmascarados bien, bueno, lo tiran hacia una baranda está todo el mundo mirando allá en el fondo es un genio, un tipo como maneja los planes y acá dice corramos al coche y lo tiraron lo tiraron lo tiraron lo tiraron está bueno el uso de colores que se critica mucho también es que es el puente azul el fondo amarillo y con celeste para los hombres también hay otros ven que hay otros en el borde del puente como jugando y acá nos hace una extra space pero que a la vez usa el tiempo el uso del tiempo en historieta es interesante tengo gente cruzando por un puente gente acá que mira que estaba más abajo y dice desde suicidio a new la caída es directa y sin escalas al gran lago de ácido que disuelve todo y dice anda un suicidio así hacía tiempo que no se daban uy van a seguir otros dice bueno y vamos bajando esto hoy se usa mucho en los webtoons de mostrar algo por la parte de encima e ir deslevelándote más a medida que bajar miren vamos bajando y vemos la profundidad de esa caída miren cosqui ve a buscarme un arma esta vez necesito uno coged los fusiles bueno va cayendo o sea algunos le quieren con los rifles le quieren dar al que cae o sea es una sociedad bastante hecha pelota sigamos y hay algo más como de costumbre en suicidio a new una primera caída mortal provoca una epidemia de suicidios y miren se van tirando y ahí vemos es un auto no este es un suicida allí es él oh no estás decidido a hablar le preguntan me lo va a callar nada más que 30 segundos para el océano de ácido si os lo diré todo ahí está le atrapé le cogí y ahí está el océano de ácido el océano el lago de ácido y esos tubos que vienen al fondo de la ciudad me encantan las texturas que hace Moebius Moebius y acá ven cuando veamos un ejemplar de Akira que también pienso verlo como Kazuhiro Tomo estaba tan influenciado por Moebius bueno a ver donde lo hace conmigo es un segundo aún tengo el corazón como y ahí llega la policía tira este es el momento la voz la voz la voz la policía se cojan o eso o el remodelado se disparan se atacan la policía le sigue el paso son androides mándales mándales un chupinazo eso les calmará y ahí le tiran bueno recuperación aún está vivo este humano ha nacido con este vaya si le conozco es John Diffult un detective de clase B tiene el despacho en Ciudad Rosa es un infeliz pero también buen informador bueno lo atrapan y empiezan a hablar lo interrogan y este John Diffult se hace el tonto niega a todos los otros murieron y lo llevan a destacamento de policía central también con una panorámica bastante interesante tampoco tiene tantos detalles fíjense que son líneas y formas acá no no hay ventanas a los edificios simplemente acá un poquito en la esquina inferior derecha pero el resto están marcados los edificios por líneas que figuran las ventanas de vídeo bueno ahí entran esto me hace acordar a José Dred las oficinas de policía y la de comer bueno se hace el tonto está con esto y con Dipo Dipo es el pájaro mascota que tiene el suceso en Dipo le espero dentro de una hora para ahí empieza a contar la historia que lo contrató una mujer para ir al cinturón Bellavista bueno se abrió en la su acento estaba claro que era un aristo del cono de la superficie el asunto olía dinero fresco ella olía otra cosa pero se conoce que yo tenía taponada la nariz acá esto también tiene que ver con Juez Dred se acuerdan que en Juez Dred los niveles altos eran los de la gente más rica y cada vez que cuando más abajo iba a donde estaba la gente más pobre es una idea que Joderoski se ve que leyó Juez Dred y le quedó bueno acá describe que muera la mujer que quería el anillo rojo que era una zona bastante jodida y que quería que lo una sola condición a las dos en punto aquí o no cobra o sea se podía quedar todo el tiempo que hiciera pero hiciera lo que hiciera a las dos en punto la tenía que traer de vuelta a este lugar a su casa me parece que todo bien la cosa se controla aparece el Kill la mujer se queda con ese anillo rojo que es todo un burdel y bueno Kill no se cansa va llegando la hora la mujer tampoco le da bolicia así que este John Deful cuenta a él le tira un tiro en la oreja y le trata de explicar que si no no va a cobrar si no vuelve la mina esta a las 12 al departamento bueno hay una pelea en la Tefulca y se hacen las 12 y vemos que la mujer era solamente llevaba un traje holográfico y era en realidad una anciana así que John Deful se escapa por los túneles para que no lo mate Kill ve a un monstruo corriendo pero ya tenía un cuchillo en la espalda y de pronto dice que no sabe cómo recibió un golpe y bueno se encontró con los obviamente está mintiendo la policía no le cree piensa que oculta muchas cosas pero como no tiene nada lo dejan suelto y él se va y se va al barrio francés a ver si se puede pasar bien ahí termina la historia con un continuo ya vamos a ver todo sobre el Incal la obra de Jodorowsky que para mí es el tanto en mi preferiría así no sé si es la que más me gusta de todo lo que leí y necesita alguna vez en mi vida aquí es Gal un tipo que le gusta dibujar más o menos realista aunque tiene algunas cosas de figura humana pero tiene cosas impresionantes como esta panorámica miren qué hermoso y textura también las piedritas de la pared el pueblo perdió el acecho bueno son diferentes estilos miren acá está buena la contraluz las figuras metiéndose por el pueblo y aparece una chica bueno las historias de Metal Land siempre tienen un trasfondo de suspenso de enigma y de ciencia ficción de fantasía o de ciencia ficción siempre van a disparar para ese lado mientras utilizan la ciencia ficción y la fantasía para denunciar algo del mundo en justicia la esclavitud la hipocresía de la moral y otras cosas el manejo de los poderosos se ve bastante en realidad casi toda la historieta maneja eso pero acá le ponía un énfasis mayor acompañado de dibujos bastante interesantes este es un clásico encima en una escena medieval y ahí lo quieren para que se disfrace con este traje de lagarto y lo meten ahí en la especiación con ruidas y sale otro lagarto desde la punta al que tiene que enfrentar y se peleando no sé por qué le habían puesto el traje al lagarto para que la bestia no lo confundiera y él era un tipo que iba de paso de viaje ahí están viendo todo de pronto se ve que en las gradas esas está lleno de gente mirando miren es un dibujazo porque está hecho con los contornos te muestra a toda la gente y mientras pelean él escucha que el otro habla se miran se sacan las máscaras y eran los dos amigos que los usaron para dar un espectáculo después le pagaron martínez y este sepi interesante las texturas también de acá y pintaron el bosque hay dos personas caminando cuando el doctor la firma la firma y su amigo el amable y peatórico Tomás o Farrell llegaron a la vista de Melchor Manor Melchor Manor o sea la mansión mano acá está bueno ese estilo bastante bandes de cine en el rostro en la forma de tratarlo a rostro tienen ahí que también es lindo el manejo a mí me encanta este estilo de Franco Gallo y que mezclaba mucho la descripción y la literatura y aparte contaba con distintos aspectos fíjense que en el solo cuadro tenemos una chica que está mirando acá una tienda acá hay una otra chica que están tirados ahí hambrientos en la esquina izquierda va mostrándote son maestros en contar con las imágenes y los fondos en los fondos siempre pasa algo más en Moebio después vamos a ver bueno yo no recuerdo mucho esta historia la habré pasado porque también yo tenía mis preferencias tendré que o la leí pero la leí de alguna manera que no no logro recordar ahora no sé bien de qué va veo que es un dibujo bastante lindo estos dos eran como investigadores acá hay una cosa típica tipo en la onda de Ratacristi creo que ellos investigan uno piensa el otro el otro es deductivo perceptivo el otro es más práctico busca los datos los pinups del espacio por Romain bueno este es los pinups del espacio me acuerdo mucho pinup pero no me gusta esto dibujo lineal nada este sí Mark Green Frank Mark Green a la celebración de la labor bien hecha se hizo una chopper está bueno este ejercito como dibujo pero que es esto esto es un par de coños viendo las motos americanas se me ocurrió transformar mi Vespa en la Vespa y no veas que la de suda para llegar a esto pero el resultado ha valido la pena una Vespa es una chopper con una Vespa el haciendito reconozco que el cachorro es padre ¿por qué no lo pruebas? a ver cómo va el remate ¿qué tío? ¿quieres que yo monte semejante el chisme? ¿me tomas por bajar o qué? ¿viste tío? parece Deni Sire ¿será? no no lo vi en la lista de los autores o el orco bueno, tenía esto también unos santos este tipo de historieta que se empezaba a ver ahí en en Meta Rural y después se viene un poco de estas cosas en la fiesta que tienen que ver con lo pictórico no es tan historieta o es historieta pero estamos hablando de Splash Base todo todo de una sola viñeta Sergio Lecler manejaba el trazo de esta manera despacito en blanco y negro también he visto obras a color bastante interesantes bueno, el relato acá este es un piloto pero es algo que recuerdo que siempre me 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 daba satisfacción terminar de leer algo de esto en Meta Rural todo me interesaba lo que tenía es este tipo que parecía que con el pincel hacia el trazo con los contornos y ahí quedaba o sea, tenía un recontra buen pincel era como Hugo Pratt y se ve que todo hacía pincel y definía enseguida los cinegros un estilo bastante potable es también en Historia Sin Selección con los rusos o es SCP si, no me acuerdo tampoco era tan buena la historia que ha aparecido esta mina lo último bienvenido ah, la esperaba es la misma mina al principio y no me sentía muy bien la limaña la locura de texturas acá no sé quién es era un motor biólico de emergencia todas las olas ponen puntitas cayó algo en la selva los dedos todas 1764 es el mismo no? sí sí trae muchos arandos porque sí es bueno maneja interesante el tramado muy loco No puedo seguir viviendo así, es que el mismo prefiero no recordarlo, no, no. Ah, vale. Hay un extraterrestre que cayó. Este tipo, este bicho. Él los mata. Y se les va a matar. Le molestan los gritos, el tipo lo mata. Ya paró. Esta vez se iban a acabar cogiendo. ¿Por qué gritaba así? Una caja de supervivencia casi intacta. Un paro, un legado, un sueño que nunca cumplieron. Héroe de acero. Te entregaste tu vida por la libertad. Gracias, ya no, por haber guiado a un humano para matar a este niño. Así, el 21 de diciembre de 1765, Jean de Juan Castel, posadero, venido a más, y gran cazador, abasteo con dos balas benditas a la terrible limaña. Bien. Otra propaganda. Champancourt. De este Geronato. En el que decía que estaba en la portada. Después no me fijé si era él, pero creo que sí. Un tipo medio pictórico. Dibujado. Muy realista. Muy realista. Muy realista. ¿De qué estamos hablando? Un robot Un robotito Llego y luego un día dejé de ver los ojos de mamita Aquello fue el comienzo de todo Un robotito Un viejo Que no se le agarró con el robot Me parece que es algo muy bueno Es algo que me parece muy bueno Un robotito Un robotito Un robotito Un robotito Un robotitoito Ahora entro a la profundidad de una fantosa eternidad. Y Hano y Tramber, que bueno, Quebra, la maldición de los rockers. Ay, mi barrio bendito, una banda de cabritos que ataca a los cabritos y se carga a los ninitos. Está practicando Quebra para su banda, tocando la guitarra. ¿No puedes ver un poco más bajo? Anda, mira oeste, tú no entiendes el rock, así es como cantan las grandes estadas. Yo he hablado con Prince Timor, en persona, para que lo sepas. ¿Eh? ¿Dónde? En el barrio norte, así es donde vive, te lo juro. Wow, dame la elección, se los fan más de Bogotá. Quebra tiene una vespa, por cierto. Una vespa, pintada de rosa. Bueno, va. Los juguetas empezaron hasta, ahí está. Luego de la Gira Purusa le va contando, este es un rockabilly. No, él se imagina que es así. Y acá ve donde vive, Prince Timor. En un colectivo abandonado, en un baldí. El fondo también está bueno. Y tú, ¿qué puñetas haces aquí? Lárgate. Perdón señora, esto está, Prince Timor, por favor. Ven. Hay una especie de tarado acá que quiero ver. Yo he de conocer, perdón. Hijo de piucha. Vale, primo, pero realmente yo es de conocerte. Ahí está aquí. Un rocker venía a menos. Un rocker. Voy a traernos las puertas de mi tendero, se ponen a zapar, está buena, miren la página, es una estrella, ahí dibujó una vista semisenital, aérea, y alrededor lo que va pasando, 1-3-2, es un fan que se encuentra con su ídolo. Eh, tu batería está así filítica, pues en yo fue la de filográfico, Brucio Su, y vale tío, no es champán, pero, y es amenaza pues sí, todo esto se debe a la maldición de los Roca. Verás, en 1959 yo era el superstar, no se oía más que a mí en los Jackbox, desde Los Ángeles a Tombook 2. Soy de Rock and Rock, ok. Tenía todas las chavalas que quería, todas las cosas que se me encapechaban, aquello era vida. Tenía que haber visto mi cara y ya. Bueno, vicio de lujo. Wow, qué lujuria. Lo va contando toda la época de éxito del chabón. Vamos a ver qué pasó. En aquella época están Eddie Croc y sus alligator, Elpress Davis y todos los demás. Pero nada tenían que hacer a mi lado, porque yo era el king. Entonces, todos ellos se conjuraron por acabar conmigo. Era la maldición de los rockers. Bien, se acabaron, se juntaron dos. A partir de aquel momento, todo me salió mal. En mis conciertos se producían averías misteriosas. Incluso intentaron electrocutarme con una guitarra trucada. Y en cuanto dejaba mi coche en algún sitio, me torcían las enteras, me descolocaban los espejos. Era un infierno. Uh, y el público también le está tirando con todo. Cuando salí... Ahí está. Un día, la ofia encontró el cadáver de mi baterista en mi maletero. Como le debía a diez verderones, creyeron que lo había liquidado yo. Y me cayeron diez años. Cuando salí, yo era un hombre acabado. Ven, le vamos a partir el cadáver. Ahí, ¿tú crees? Sí, vamos a buscar a mi banda. Espera, yo. Ven ahí, chicos, va a ver Gresca. Se lo llevó al barrio. Se lo llevó a la cafetera. Y dentro está Prince. Eh, da prisa. Vamos a vengar a Prince Taiwan. Mete la herramienta en el maletero. Ok. Mirá lo que hay en el maletero. Un fiambre. Bueno. Qué más. François Gertaine y Claude Renard. François Gertaine es un tipo que le encanta la arquitectura y las perspectivas. Y no pierde momento o oportunidad para mostrar esas dos cosas. Estamos trabajando en el espacio. Maldita estación, estoy harta. No olvides que aún hay que inspeccionar los circuitos hidráulicos en separación. Ven. Lo que les decía. perspectivas. Perfectivas. Y ya. Interesante también. Al final también van volando todo ese coso que controla las emociones de la gente. Otra, perdón. Esta es la biblioteca Totten. Y ahora se hace por qué. Maná de Enriccio. Bajo signo de Capitólio de Puerto Martés. Silencio. Otra de Diego Prat. Brescia. Guido Crepax. Milo Manara. Era lo que se veía en esas épocas. A ver. Y otra propaganda también. Esta de Shang-Chi-Roh. O sea de Moebius cuando hacía Western. Shin Kutras. Y esa es la contraportada, el cierre de esta revista. Que tiene cosas bastante interesantes. Algunas por ahí no. Depende de los gustos. Pero son todas de calidad. Bueno. Eso era lo que quería mostrarles hoy en la Metal Burlan. Va a haber otras muestras de Metal Burlan. Hasta luego.